Hola curiosos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de la XR o de la MR18. El día de hoy vamos a configurar un monitor de piso con nuestra consola. Vamos a ecualizarlo un poco, vamos a ver cómo podemos reducir el riesgo de feedback o acople y vamos a hacer un envío de efecto a nuestro monitor. Así que quédense en este video que va a ser muy interesante. Vamos a hacerlo. Bueno, curiosos, para empezar tenemos acá un micrófono que vamos a conectar, ¿cierto? Es un micrófono dinámico normal y vamos a usar la salida auxiliar 1 para llegar a este monitor de piso, un monitor activo. Tenemos nuestra entrada también en XLR, entonces vamos a usar este monitor para monitorearnos, pero vamos a ver la configuración, ¿listo? Vamos a, entonces, acá a nuestro software. Lo primero, pues, ver que nos esté llegando señal a nuestro micrófono y vamos a darle una ganancia, digamos, ideal, ¿verdad? O sea, la idea es tener una buena ganancia, tampoco sin exagerar. Y vamos a ver las configuraciones de los envíos, ¿vale? Vamos acá a la pestaña de Sense y vemos que por default tenemos acá que está PostEQ, pero hay otras opciones como Prefader y Postfader para la configuración del envío. En este caso voy a usar el bus 1 para este ruteo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a usar, vamos a abrir el bus 1 para ver que sí, sí nos está llegando señal a nuestro monitor que previamente hemos conectado. Hola, probando, probando, sí, hola. Ahí tenemos, ya tenemos señal de monitoreo. Espero que se sienta ahí, voy a exagerarla un poco. Hola, sí, hola. Probando, 1, 2. ¿Qué pasa si uso la configuración de Postfader? Voy a subirle. Hola, sí, hola. Hola, sí. Sí, ahí exagero, no tengo señal en nuestro monitor y eso es porque en los, digamos, en nuestra sección main principal el Fader está abajo. Listo, voy acá a subirle un poquito en el bus 1 y voy a ir a nuestro main principal y voy a subirle al Fader. Hola, sí, hola, sí. El Fader se relaciona directamente con el envío cuando estamos en Postfader. Eso quiere decir que el Fader principal tiene que estar arriba para tener señal de monitor, ¿vale? A mí me gusta trabajarlo en Prefader para que esta señal principal del main no afecte nuestra señal de envío de bus, ¿vale? Porque es más fácil de trabajarlo así, pero hay muchas configuraciones que ustedes pueden aprovechar y depende también de lo que necesiten hacer. Pero, por lo general, esta sería la configuración más adecuada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya tenemos nuestro envío y ya tenemos sonido en nuestro monitor, ya nos está retornando señal, lo que vamos a hacer ahora es tratar de ecualizar un poco nuestro monitor para que funcione de la mejor manera. Pero, también voy a cuadrar mi micrófono un poco. Voy a tratar de ecualizarlo. Voy a ir acá al EQ. Voy a activarle su filtro cortabajos, ¿cierto? Voy a hacer un corte. Voy a quitarle acá un poquito de frecuencias medias. En 500, tal vez en un K. ¿Listo? Vamos a ver si... Hola, sí. Hola, sí. Listo. Entonces, ya ecualicé mi micrófono, digamos que ya lo tenemos ahí. Y vamos a ir acá a nuestro bus, ¿vale? Tenemos unas posibilidades muy interesantes en el ecualizador. Por ejemplo, pues el ecualizador normal que viene por default ya tiene seis bandas. Pero, en este caso, yo voy a usar esta opción de GEQ, que es el ecualizador gráfico, ¿cierto? Está acá, mira acá en la parte izquierda. Voy a utilizarlo, GEQ. Y nos despliega esta ventana. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a exagerar un poco el, digamos, el fader del monitor del envío para ver qué frecuencias son las que me pueden generar más riesgo de acople con este micrófono. ¿Listo? Entonces, voy a exagerar un poco. Ahí vemos que las primeras que subieron, 5K, alrededor de 5K y 125 Hz. Entonces, voy a ir matando esas frecuencias de a poco. La idea, pues, es no hacerlo completamente. Pero, sí, digamos, atenuarlas un poco. Sí, alrededor de 4K, más o menos. Esta es como la zona más riesgosa. Los bajos, 160. Entonces, vamos a exagerar un poquito una vez más. 8K. Vamos a quitar un poquito. Entonces, digamos que ya tenemos nuestro monitor un poco ecualizado con respecto a las frecuencias que nos pueden generar mayor problema a la hora de tener nuestro monitor de piso. Hay una opción muy interesante y es que nos vamos a ir acá a nuestro micrófono y vamos a utilizar el gate. El gate es una opción muy, muy chévere que les va a ayudar, o sea, a arreglar esos problemas o a minimizarlos de una forma, digamos, buena. O sea, les va a ayudar muchísimo a que ese riesgo de acople sea menor. Acá voy a utilizar este preset que trae de vocal. Lo vamos a cargar. Y ahí tenemos nuestro gate vocal. Dependiendo la voz, pues tienen que cuadrarlo porque se siente muy cortado. Ahorita lo estoy sintiendo muy cortado, entonces voy a quitarle un poco de threshold para que, ahí como lo ven, actúe de mejor manera dependiendo la voz que estén usando. Y vamos a ir de nuevo a nuestro ecualizador de nuestro monitor. Vamos a hacer una prueba a ver si tenemos problemas de acople o no. Bueno, como pueden ver, se ha minimizado, digamos, que la posibilidad de tener un acople. Acá, de todos modos, se siente un poquitico como una intención de feedback en los bajos. Voy a seguir quitando. Pero, en general, esto es una forma de hacerlo y que les puede funcionar bastante bien. Listo. Acá quiero dejarles un truco interesante. Digamos que estamos en la sección principal, en el main, que tenemos esto abierto, ¿cierto? No va a sonar porque no tengo conectado nada. Pero, ustedes ya tienen su mezcla y ustedes necesitan que solo haya monitor. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes mutean acá, se va al monitor de piso, ¿cierto? Pero los músicos allá necesitan seguir escuchándose. Entonces, lo que pueden hacer, y es algo, pues, interesante, pueden seleccionar, ¿cierto? Digamos, sus canales a un DSA. Por ejemplo, voy a hacer que este esté en mi DSA número 1, ¿cierto? Despliego acá mis, perdón, mis ventanas de DSA y lo que voy a hacer es darle mute, ¿cierto? ¿Qué va a hacer esto? Que en el master no va a seguir sonando, pero en los monitores van a seguir sonando. No van a alterar su mezcla, mientras necesitan que esté el sonido, digamos que principal apagado. Y los músicos van a poder seguir haciendo su monitor normalmente. Entonces, espero que les sirva este pequeño truco. Bueno, entonces, seguimos con cómo enviar efecto a nuestro monitor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mirar qué efectos vamos a usar, ¿vale? Vamos a la ventana de efectos. En este caso, yo quiero usar, digamos, esta plate, ¿cierto? Voy a usar esa reverberación plate. Y lo primero que tengo que hacer es, pues, envío de efectos. Tiene que tener un envío ese efecto. Lo mismo, acá tenemos nuestra configuración. Yo voy a usarla acá en Prefader. Prefader por el momento. Y voy a comenzar a hacer este envío de efecto. O sea, no va a sonar acá, porque es la del máster. Pero, vamos a ir acá a nuestro bus 1. Y, como vemos, ya tenemos acá efecto, ¿cierto? Ahí vemos que está marcando nuestro effects 1, que está llegando una señal. Entonces, hacemos el envío normal a nuestro monitor. Hola, sí. Ey. Y ahí, voy a exagerarla, voy a exagerarla para que sintamos. Hola, sí. Ahí está nuestro efecto en nuestro monitor. Entonces, ya es a gusto, obviamente. Pues, no, el músico les dice, no, hay mucho efecto. Ya, quítame un poco. Pues, le vamos quitando hasta llegar hasta el punto ideal, ¿no? Y, pues, así con cada instrumento o la mezcla que necesite la persona que esté utilizando, pues, el monitor. Bueno, ¿qué otra cosa es buena que tengan en cuenta? En este caso, estoy usando un micrófono dinámico cardioide. ¿Eso qué quiere decir? Que la captación principal es al frente, ¿cierto? Y en la parte de atrás, pues, tiene menos riesgo de filtración de audio. Entonces, es buena la posición. O sea, nadie va a cantar con el micrófono hacia el frente del monitor o hablar. Entonces, es bueno que tengan ese tipo de recomendaciones o de... O esa conciencia de que el monitor, pues, no le... Es bueno que no le dé tan a los lados, sino que más bien esté posicionado atrás, en esta parte de atrás del micrófono. Lo otro que es interesante es que si ustedes se paran en la reverberación, ¿cierto? En este caso, en el FX1, tienen la posibilidad también de ecualizarla. Yo, por ejemplo, voy a poner un filtro cortabajos y voy a quitarle frecuencias medias como para que esa reverberación a la hora sea un poco más legible, ¿no? Para que permita que la voz se entienda un poco más. A veces los bajos hacen que en las reverberaciones que no se entienda mucho. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahí tenemos nuestro monitor con riesgo de feedback o acople minimizado y con envío de efecto, para que lo tengan en cuenta. Y espero que les sirva mucho este video, que les haya aclarado muchas dudas. Y recuerden seguirnos en Facebook, en Instagram, dar like, compartir mucho. Eso nos ayuda mucho que compartan para que podamos seguir haciendo estos videos para llegar a mucha más gente. Así que, muchísimas gracias por vernos y nos vemos en un próximo video.